...tener el PNDL y el PNDL a través de la fórmula matemática. Recuerden también que la quinta parte de los triglicéridos es el PNDL y a través de la va a obtener los triglicéridos. Es importante tener el perfil cívico, ¿no es cierto? Porque así pueden hacer un diagnóstico o un análisis mejor. No podemos solo basarnos en el colesterol total. Póngase su gorrito, por favor, señorita. ¿Ya? El colesterol total. Solamente decir, ah, sí tienes el colesterol alto. Pero la idea es saber por qué ese colesterol alto. Puede ser que tengan HDL alto y LDL normal. Y por eso su colesterol y su LDL, ¿no? Está igual normal, pero su HDL es alto. Y por eso su colesterol, atiendan. Su colesterol total sale altito. Pero, ¿ya? Nunca hay que pensar que porque el colesterol total sale alto, y eso ya lo dicen en los libros, es que está mal. No. Debemos saber cuál de las tres lipoproteínas es la que está elevada. Si el HDL tiene 60, que puede pasar, y el otro tiene 120, el LDL y el BLDL tiene, ¿qué? 35, 30 o 40. Es por eso que de repente se está elevando un poquito el colesterol, a 203, 205. Y eso es bueno, si el HDL sale. Me dejo entender. O sea, no es la única cosa. Lo otro que debemos tener en cuenta es que los triglicéridos. Triglicéridos. Si ellos se comieron, los donantes, un pollito de la brasa, una con grasas saturadas, esto puede estar alto. Los triglicéridos. ¿Ya? Entonces tengan eso presente. Por eso es que la prueba normal, pasen. La prueba... Pasen, por favor. La prueba normal es que uno en ayunas viene a sacar su sangre, pero 24 horas antes de ser posible no consumir grasas saturadas, porque puede ocurrir que el metabolismo de los lípidos sea un poco más lento de algunas personas que vos. Nada más eso. ¿Ya? Ténganse presente. Entonces, son tres pruebas. En la mesa se van a dividir en tres grupitos, grupitos para hacer las tres pruebas. ¿Ya? Si van a presentar un informe, juntan, obviamente, los datos obtenidos. Nada más. ¿Ya? Eso es todo. Para que lo puedan ir avanzando rápido. Para colesterol total, lo que van a hacer colesterol total. Vamos a utilizar el método de la colesterol oxidasa. ¿Ya? El reactivo tiene estas tres enzimas en color rojo. La esterasa del colesterol, la oxidasa del colesterol, por eso es el nombre, y la peroxidasa. Además, el fenol tiene alguna generación. Nada más. ¿Ya? ¿Qué va a ocurrir? Estas tres reacciones. Como ven ustedes aquí, son tres reacciones que se producen. Ese es el fundamento del método. ¿Qué se llevan a cabo en el tubo para que se le colore? ¿No? O sea, el colesterol esterificado pasa a colesterol y ácido graso, luego la oxidasa oxida el colesterol para formar el peróxido. ¿Cómo es la reacción? Y la velocidad sea, todos estos tres en el reactivo de trabajo, son encima, van a dar, los productos van a catalizar el peróxido y los productos van a dar el complemento coloreado, que es el color roseña. Nada más. ¿Ya? Vamos a trabajar solo dos tubos, cada mesa. Blanco y muestra. El estándar no. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vamos a utilizar de frente el factor de calificación. No vamos a utilizar, este, no vamos a utilizar el lactobaccia obtenida a nivel experimental. Este estándar, porque si ustedes se dan cuenta, blanco, pez, patrón o estándar, en el muestra donde está el suelo. ¿Ya? Este estándar ya lo hizo la señorita de oro y nos ha dado el factor de calificación, que es la concentración del estándar en la formación del suelo. ¿Ya? Ya, entonces, yo les voy a echar el reactivo de trabajo, dos mililitros al tubo blanco y demás. Y ustedes le van a echar con la micropleta amarilla, atiendan, su gorrito, por favor, veinte microlitros. Cero veinte, debe decir, por favor, chicos, con las juntas amarillas. Y lo van a llevar y jugar al baño María, que está en fondo. Ya han quitado el letrero, pero está pegado a la mano, a mi mano derecha. ¿Ya? Por diez minutos y lo vamos a leer, a quinientos cinco. Miren, acá el profesor parece un poco mareado, pero no, no es así. Si ustedes se dan cuenta, hay una resta. Hay dos formas de obtener la absorbancia de la muestra y la absorbancia del estándar, ¿ya? Es leyendo blanco, muestra y estándar y quitarle al estándar y a la muestra el blanco, o sea, restar. O lo que yo voy a hacer aquí, para no demorarme y porque eso indica el método también que se puede hacer, con la máquina voy a restarle ese blanco. Pongo el blanco, me va a leer y yo lo llevo a cero. Y de ahí leo la muestra. Esto de aquí, que ustedes ven acá, está así con las diferencias, ustedes simplemente, porque van a tener que, van a tener que operar, es la absorbancia del colesterol en miligramos por decilitro, es la absorbancia de la muestra por el factor de calibración. Yo les voy a dar de frente la absorbancia de la muestra, porque en la máquina ya le voy a quitar el blanco, lo llevo a cero, ¿ya? Para que no hagamos mucho el calor. Eso en varios kilos, recomienda el método, también pasa. El factor de calibración para este método, 706. Es decir, aquí ya como el estándar está hecho y ya nos dieron el factor de calibración, que era la concentración del estándar en la absorbancia del estándar, utilizamos esto. 706, por la absorbancia de la muestra nos debe dar el resultado del colesterol total. Y estos son los valores referenciales. Calibración normales, siempre menor de 200 miligramos por decilitro, moderado es 200, moderado riesgo, 200 o 279 y mayor a 240 de alto riesgo, ¿ya? Claro que cuando ya ustedes tienen de alto riesgo es muy probable que ahí sea más involucrado por el LDL. Pero si ustedes tienen 200, 210, es importante, como les digo, siempre saber cuál de los mismos proteínas es la que está elevada. Si el LDL, el BNDL o el HD, ¿ya? ¿Cuál de ellas es la que se encuentra elevada para poder realizar un buen diagnóstico? Antes de explicarles esto de aquí, les voy a explicar el triglicéridos. El otro grupo de la mesa hace triglicéridos. Este es otro reactivo, yo les voy a echar otro reactivo. ¿Qué tiene? Es el reactivo de la lipoproteína y pasa. Tiene estos tres reactivos, estos tres enzimas, ese reactivo es el triglicéridos. Y estos dos componentes, aminofenasona y clorofenol. ¿Qué va a pasar? Igual. Este es el fundamento del método. Ustedes le echan el suelo a este reactivo en las cantidades que están aquí. Y pase, por favor. Y va a llevarse a cabo estas cuatro reacciones. ¿Y qué va a originar? Un complejo coloreado. ¿Ya? No voy a ir a describir las cuatro reacciones, ¿ya? Pero ustedes las están viendo a partir de los triglicéridos. ¿No es cierto? Pero acuérdense, este es otro reactivo. Ese es el método de la lipoproteína y pasa. Y tiene estas cuatro enzimas, ¿no? Son muy distintas a esas de allá. Es otro reactivo de trabajo. Blanco y muestra. No vamos a hacer el patrón estándar tampoco. Vamos a trabajar con el factor de calificación que está aquí. ¿Ya? Ese es para el triglicéridos y este es para el de... Y este es para el de policerol total. ¿Ya? Entonces, igual, yo les voy a echar dos mililitros del reactivo de triglicéridos en todas las mesas. Y ustedes solamente van a echarle al tubo muestra, ¿qué cosa? El suelo. ¿Cuánto? Veinte microlitros con la micropipeta de marina. Lo repito varias veces porque el martes ya estaban echándole veinte. Según ellos, veinte microlitros, pero con la surra. Los detuve antes que le echaran doscientos microlitros. Estuvo horrible. Póngase surra. Gracias. Diez minutos al baño María, al fondo. Póngase surra, señora. Y lo leemos a 505. Igual, voy a corregir la absorbancia del blanco. Lo voy a llevar a cero. ¿Ya? Para ser más rápido. Ustedes van a tener solamente la absorbancia de la muestra de triglicéridos por el factor de calificación. La absorbancia de la muestra que les dé de triglicéridos la vamos a multiplicar por novecientos setenta. ¿Ya? Valores referenciales de valores y damas. Cuarenta a ciento sesenta miligramos por residuos es el valor referencial con el que vamos a comparar normal. Y para mujeres, de treinta y cinco a ciento treinta y cinco miligramos por residuos. Ustedes van a comparar su resultado con estos dedos. ¿Ya? Si en caso, como les digo, pasó el día de lunes, alguien se ha comido un pollo de abraza bien bacana ayer, la noche, que lo diga, porque eso puede salir un poco así. A veces sale doscientos, más de doscientos. Doscientos se puede. Y por ese poquito, ¿verdad? Entonces, díganme eso. Eso puede aumentar el BLDL y por eso su colesterol total está alto. Por eso no es solamente importante el BLDL, es las tres lipoproteínas. ¿Ya? Ahora bien, el HDL. Aquí sí vamos a utilizar esto, que se llama calibrador. A diferencia, escuchen, a diferencia del estándar, el estándar es una solución químicamente pura. ¿No? Que ha sido, este, preparada, ¿no? Es un compuesto quílico. No es, no proviene de un origen animal o humano. En cambio, el calibrador es el conjunto de sueros, ¿no? De algunas personas, donde antes, sí, a las que se les ha sometido la, ojo, para, este calibrador se utiliza para todos los metabolitos que se van a usar. La glucosa, la glucosa, colesterol, todo. Porque es bajo un conjunto de sueros que se han liofilizados. O sea, se han quitado el líquido y se tiene solamente un polvito, donde se encuentran nuestros metabolitos. El calibrador es mejor que el estándar. ¿Por qué? Es un organismo humano, un humano, un suero humano que se va a comparar, se va a utilizar para compararlo con otro suero humano. Es mucho más exacto el calibrador que el estándar, ¿no? Porque eso no es posible. O sea, acá no es lo más le digo. Entonces, como estamos trabajando con calibrador, aquí sí tenemos que hacer el calibrador de todas maneras. ¿Ya? ¿Cómo lo van a hacer? El método de HDL es uno nuevo. Tienen que trabajar también con el suero. Eso es lo bueno. Solamente con el suero. Con el mismo suero se trabaja. Eso lo van a hacer otras personas de la mesa. El tercer grupo. Van a hacer tres tubos. Blanco, calibrador, atienda y muestra. En el tubo de calibrador va, obviamente, ese... En el tubo de calibrador va el reactivo de calibrador que yo se los voy a dar. El tubo muestra va al suero. El reactivo de trabajo se lo he hecho yo. Ahí hay dos reactivos. Utilizamos reactivo 1 y reactivo 2. ¿Ya? El reactivo 1 lo que hace es detectar todos los líquidos que no tengan la lipoproteína A1. Es decir, líquidos sin HDL. Sin HDL. Ese es lo que hace este reactivo 1. Ya. Le vamos a echar 1.5 mililitros a los tres tubos. Y ustedes le van a echar 15 microlitros del calibrador. ¿Sí? Pase, pase. Que diga 0.15 con la carpeta amarilla. ¿Ya? Y 15 microlitros de la muestra en los tubos correspondientes. Lo llevan al baño María por 5 minutos a 37 grados y vamos a leer una primera absorbancia. Ahora sí no es a 505 sino a 550. ¿Ya? Nada más. Esas nos van a pedir una absorbancia. Vamos a leer a ver si los tres tubos. Aquí la técnica sí nos exige que leamos las absorbancias de los tres tubos. O sea, no es como en el otro que podemos corregirlas directamente. No, en la máquina. Acá no nos dicen eso. Vean los tres tubos. Blanco, calibrador y blanco. Absorbancia 1 del blanco, del calibrador y la muestra. Van a agotar. Esta absorbancia, ¿no? Va a ser bien bajita. Estamos leyendo sin hd. Luego, le echamos, después de leer, le echamos el reactivo 2. ¿Sí? 500 microlitros a los tres. Lo llevamos otra vez cinco minutos al baño María. Perdón, cinco minutos al baño María. Y luego lo volvemos a leer a 550. A nosotros. Esto, aquí estamos leyendo los lípidos con hd. O sea, estamos leyendo todo. Como si fuera el colesterol total. Este reactivo 2 tiene similar composición al reactivo de la colesterol oxidada. ¿Ya? Que permite leer todos los lípidos, toda la lipoproteína, todo el colesterol total. ¿Ya? Entonces, esta segunda lectura va a ser, recuerden, la lectura A2 va a ser mayor que la lectura A1. Así es como tiene que salir. ¿Ya? A veces hasta dos veces, a veces hasta tres veces. ¿Ya? Esta lectura A2 es mayor que la lectura A1. Tanto para el blanco, como para el calibrador y como para la muestra. Las lecturas se van a corregir. Hay que restar A2 menos A1 de cada tubo. A2 menos A1 de cada tubo. ¿Ya? Entonces, por eso es que el profesor aquí les ha puesto mides. Les ha puesto como pareciera una, una, este, una fórmula grandaza, un poco confusa. No, no se hagan problemas. Ustedes hacen la diferencia de A2. Lo primero que tienen que hacer es, perdón. Lo primero que tienen que hacer, una vez que tienen las absorbancias, ¿no? Tienen absorbancia del blanco, tanto la absorbancia de A2 y A1 es restar. Tienen que restar las diferencias. Estas diferencias las utilizan en esta, en esta fórmula. ¿Ya? La diferencia de la absorbancia en la segunda lectura menos la primera lectura de la muestra le van a quitar la diferencia del blanco. ¿Se acuerdan que nosotros con el colesterol total y triglicéridos corregimos con la máquina? Le quitamos la diferencia. Acá no lo estamos haciendo en HDL. No lo estamos haciendo. Estamos leyendo los tres tubos. Por lo tanto, ustedes le pueden hacer las diferencias a la muestra y al estándar, o al calibrador, perdón, le van a quitar la diferencia de los blancos, del blanco. Esta fórmula grandaza que ustedes ven aquí es igual que esto. Absorbancia de la muestra por el factor de calibración. Esa fórmula grandaza es esto. La absorbancia de la muestra para H2 y L como la yo. Haya, voy a coger las diferencias de los tubos muestras, de A2 menos A1, le voy a quitar la diferencia de los blancos, de la diferencia de los blancos A2 menos A1, y esa va a ser mi absorbancia de la muestra que voy a reemplazar aquí. Para hallar el factor de calibración, la concentración del estándar es 39.3, ¿cierto? Hay que hallar la absorbancia del calibrador. ¿La absorbancia del calibrador cómo se halla? Bueno, es la diferencia de las absorbancias del calibrador menos la diferencia de los blancos. Estamos quitando el blanco. Yo no lo estoy haciendo a la máquina. Si no lo están haciendo ustedes, es la calculadora. Eso es lo que tienen que hacer. Es la misma fórmula, ¿ya? Esta fórmula de acá es la misma fórmula de acá. Por eso es que hay que haber con ustedes los apuestos factor de calibración. Y así haya el HDL. El HDL en valores y llamas son los valores referenciales aquí. mayor a 50 en valores, riesgo menor, riesgo intermedio de 35 a 50 y menor a 35 en riesgo elevado en valores. En damas es más alto. Mayor a 60, riesgo menor, o sea que no hay riesgo. De 45 a 60 en riesgo intermedio y elevado en menor a 45, ¿ya? Menor a 45. Y ya lo tienen. Ahora sí, ustedes van a tener tres datos. Van a tener la concentración de colesterol total. Van a tener la concentración de HDL. Ya no se preocupen, yo voy a estar aquí ayudándoles. No que los voy a dejar así a la de ellos. No se preocupen, yo no me voy hasta que viene el doctor Mesa. ¿No? No, miren, miren cómo la miren. No, no, pero yo no me voy hasta que termine. Pase, pase, una vez. Y van a tener la concentración de triglicéridos. ¿Y yo qué les dije? Triglicéridos entre 5, ¿qué cosa me da? El BNDL. Tengo el BNDL porque debido a mi concentración de triglicéridos entre 5, tengo mi HDL hallado experimentalmente y mi concentración de colesterol total hallado experimentalmente. Entonces, puedo hallar la concentración del BNDL como con una despeje. Valor referencial para el BNDL, ¿ya? Valor referencial para el BNDL menor a 130 miligramos por decilitro es el ideal. Y del BNDL menor a 30 miligramos por decilitro es el ideal, ¿no? Porque obviamente, si esto le puede llegar a 150 o 130, máximo, o mejor dicho, el ideal, que se puede valer como normal, es 30 miligramos por decilitro para BNDL. ¿Ya? Entonces, si bien pareciera que es mucha chamba, no lo es si se dividen entre los tres. Rotule los tubos. Yo empiezo por mi mesa y voy saltando para echarle los reactivos. ¿Ya? Y hacemos la práctica rapidito. Ya, yo lo voy a estar orientando. Preguntas. La otra semana tenemos la práctica de transaminazas. Uno por mesa en ayunas. Nada más. ¿Ya? Y acabaríamos la tercera, la segunda unidad. ¿Ya? La otra semana se acaba la segunda unidad y la que le sigue ya en rotamos nuevamente. ¿Ya? Volvemos a rotar, a ver, me voy con ustedes. Pero todavía en proteínas totales. La otra semana está bien. ¿Ya? ¿Sí? Bien. Entonces vayan a pedir otra vez un fuerte. Rotule el de la vez. Gracias.